La, 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 la Ya llegué, por fin, que estoy en el rastro Como cada domingo, a principio de mes Antes que Miguel lo cambie de lado, ya la recoba, la termine de joder. Voy a ver si hay casetes baratos, algún juego copiado pa' comprar dos o tres. Al querer joder, ya no hay nada usado, con su etiqueta y aprecio del cortinglé. Caminé, me cansé y me apalancé, hice ya que ahí estaba tirado. Me miró, lo miré y algo raro lo dejó, que al final me lo compré. El señor se acercó y me lo advirtió, no es un simple muñeco de estrapo. Úsalo siempre bien y haz de recordar dos cositas nada más. Nunca le des de comer, ni lo mojes después de las doce. Porque maestro, se multiplica. No polla boba, lo primero, que los muñecos no comen. Y lo segundo, que si lo mojas, coge estufo. Me dio clavado, me marché de allí. Con el muñeco hacia el coche yo me fui. El chacabildo fue donde apañé. Y el de la gorra otra vez viene a joder. Tremenda plaga hay en la ciudad. Salpita, vago, coño, ponte a trabajar. En la amenaza tuya volverás. Y el cabreo yo, el muñeco trujé, el nota se retorció. Y luego lo doblé, el tío se campó. El brazo yo le moví y el nota me saludó. Y no miré y pensé, que en el hilo intenso es vudú. Es vudú. Dum, dum, dum. Es vudú. Dum, dum, dum. Es vudú. No vea lo que yo puedo hacer. Acerca y ardura durante un mes la verdulera del tercero ser. Y deja limpio al jefe a ver si el capullo llega a fin de mes. Tapar los ojos a mi mujer, pa' que no vea lo que suelo hacer. Mordéle un huevo a mi vecino como me hizo el perro del. Con el vudú yo controlaré. Lo que haces tú, tú y tú. Dabidubidubudú. También podré con este poder. Venga, me dé, cualquier ser, ahora ustedes van a ver. Fan despilado, son fanfarrones. Con grandes coches porque han ganado millones. Y ahora lloran y no se cortan. Echando a gente como agua sucia que está de moda. A los empresarios ni la buca esclavaré. Que se acuerden del currante que los ayudó a crecer. Que el alcohol al faro ni se chizó lo pondrá. Que comprueben lo que jode en no poder trabajar. El vaso grado pasa de todo. Hace y deshace con esta ciudad su alcojo. Nadie me manda y a nadie escucha. Con dos cojones cambia las calles y no pregunta. A mí el cerólogo yo le pincho sin parar. Y con mañana yo consigo que se ponga a trabajar. Cada día a las siete el vudú tengo que usar. Porque si no es muy carita a las dos se va a currar. Para, 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 para. Hago vudú, 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 vudú del bueno. Pórtate bien, si no, te julgo en el bujero. Para que lo haré a Telecinco. Tanto pescado en la restinga. Lo repiten tantas veces que ya estoy hasta cansado. Hago vudú, 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 vudú del bueno. Cuando quede con mi novia pa' que me haga guarrería. Usaré a mi muñequito pa' que me cante una folía. Hago vudú, 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 vudú del bueno. Cuando quede a mi vecina ya lo tengo bien pensado. Escarrancho a mi muñeco y le hago la del pavo. Hago vudú, 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 vudú del bueno. Pórtate bien, si no, te julgo en el bujero. Me paseo por la ciudad cargando por el puntal. Pa' todos lados, a ver si alguien me mira mal. Pa' poderlo utilizar y déjalo campado. Alguien dirá que va a apuntar. Hago en Telefix al pasar. Y a todos los chinos que hay una raíza. Hacerle bailar. Esta es la isa del chino. El rey del ciento cincuenta. Que hable todos los días hasta el día en que se muela. En calle La Noria yo te voy a usar. Porque yo me muero que algo raro va a pasar. Mucho bar de moda junto a mi local. Veo a mucho buitre que la índice de dejar. Y una fuerte olla. Olla. Y una fuerte olla. Olla. Ahora es lo más fácil que hay en la ciudad. Y antes a los yoki nos tuvimos que tragar. No vendo a mi historia solo por mamar. La calle La Noria siempre ha sido carnaval. El santo ruido. El santo ruido. Mi muñeco voy a utilizar. A joder a esos cuatro cabrones que amargan las vidas. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar. Y antes de que ven a mi pueblo pesquero. Pues también ha sufrido la muerte de un buen chicharrero. El recuerdo de que me voy a rezo y grito ya basta. Porque yo con un chifre muñeco no puedo hacer nada. Para, 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 para. Para, 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 para. Aunque no quiera tengo que aceptar que este muñeco no cambia la realidad. Porque la magia es solo ilusión. Un truco va a ser mi nación. Voodoo. ¿Quién se ha creído que esto pueda ser voodoo? Si quieres te lo presto y lo puedes probar. Para sacar la prisa lo puedes usar. O pasa mierda si ya lo ponen tal cual. Como juguete pa'l perro puedes servir. Colgado de llave lo como suvelir. Como último remedio te puede valer. Si eres canario para darte placer. ¡Placer!